Promover la educación y el desarrollo forman parte de los propósitos del nuevo Munitech en Zona 21. Esta semana, el alcalde de la ciudad, junto a Thomas Wulfing, consejero de la Embajada Alemana, y el gobernador departamental, Carlos Barías, recorrieron las instalaciones del nuevo Munitech que albergará a estudiantes de diseño digital, apps, mecánica automotriz y robótica. El Plan Integral de Movilidad Urbana continúa con la incorporación del nuevo tramo de la Vía Alterna del Sur, misma que conectará municipios del sector con la ciudad. El Plan de Desarrollo del Área Sur contempla la ejecución de 10 pasos a desnivel sobre la Calzada Atanasio-Tzul y la Avenida Petapa, esfuerzo que mejorará la movilidad y el desplazamiento de todos los vecinos. Debido al incremento de lluvias en la ciudad, la Municipalidad de Guatemala le informa que más de 800 agentes de la PMT y más de 1,000 agentes de la PM en coordinación con los bomberos municipales mantienen un plan operativo comandado por el Plan AVE, que consiste en responder al llamado ante cualquier emergencia que ocurra en la vía pública. Por ello, ponemos a su disposición los teléfonos 1551 o 2380 1099. La Dirección de Desarrollo Social continúa brindando capacitaciones a través del programa MUNIEDUCA Móvil. Concursos de Pilates, Dibujo, Computación, Globoflexia, entre otros. Si usted desea inscribirse, le recomendamos estar al pendiente de las redes sociales de la Alcaldía Auxiliar de su zona, donde se dará a conocer la información oficial. Porque juntos, logramos más.